La Universidad Pública de Navarra 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Dígalo! ¡No hay también nadie! ¡Sí! ¡Venga, no hay que ver la ciudad! ¡No hay que ver! ¡Ay! Por favor, no te olvides de que no me hagas en la pista de acá. Por favor, no te olvides de que no me hagas en la pista de acá. ¡No me pierdan! ¡Meeeeh! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias!